Yo un comunicado, la fiscalía, la señora Salina, Ana Salina Odoricio, no me acuerdo bien, acaba de emitir un comunicado diciendo que ahora encontraron algo en el celular de mi hermano que lo compromete. No sé qué es lo que será, no sé si será una otra mentira, porque yo creo que ya han analizado, hace dos años y algo que fue la trágica muerte de esta mujer, han analizado esa vez el celular de mi hermano, su ropa, todo, todo lo de mi hermano y no había nada. ¿Cómo ahora pueden encontrar? Inclusive hace como dos semanas atrás volvieron a analizar todas las cosas, ya nada, todas las cosas de mi hermano y no se encontró nada. ¿Cómo puede ser que ahora, que donde ya nosotros creíamos que ya le daban la libertad a mi hermano porque es inocente, por eso no hay prueba, porque es inocente, no hay pruebas contra él. Ahora encuentran, Dios, no sé, apareció por obra de magia o algo que lo comprometa a él. Inclusive dicen que hay una mujer, un testigo que lo vio mi hermano ahí en la puerta de la señora. Yo mire hoy, creo inclusive, por todas las cosas que escucho, por todas las cosas que me entero, que hasta pueden haber pagado una mujer, alguna persona que se haya prestado o bajo amenaza, no lo sé. Pero escuché muchos casos en estos días de cómo trabaja, desgraciadamente, la justicia esta y cómo trabajan los investigadores que quieren seguir a toda costa y manchar y decir, no, lo quiero soltar a Sergio Vargas, lo queremos involucrar de todas formas. Y yo sé que no tienen ellos misericordia, sé que ellos no tienen piedad, no tienen escrúpulo para decir, vamos a hacer esto, vamos a pagar, aunque sea un testigo falso, o vamos a plantar prueba. Porque eso justamente, esta mañana alguien me decía, mira en el caso de la turista francesa y en otros casos como en el de Tartagal, un caso conocido de un muchacho, que después se comprobó que el muchacho no fue el asesino de una chica, se vio que se hace esas cosas, desgraciadamente se hace esas cosas y yo no puedo creer que... Que se haga justicia, queremos que... Nosotros queremos y lo único que pedimos es justicia, justicia, que trabajen con verdad.